La polémica entre Don Day y la señorita Laura, al parecer, es de nunca acabar. Ya que el cholo de los labios rosa publicó en sus redes sociales un claro mensaje donde dice lo siguiente. A ustedes no les duele que yo haga show, a ustedes les duele que tenga al de arriba y un público que me ama y me respalda. Acompañado del siguiente video. ¿Qué cosa? Creo que yo hago show. Toma una cucharada de tu propio garabe para que cierres el pico. Te invito a mi show. Te la lanzo, ¿no? Mientras que Laura no se queda callada y publicó el mismo video con el siguiente mensaje. Arroba Diamante Don Day. Cualquiera me menciona, arroba señorita Laura. Con gusto aceptaría tu invitación a tu show, pero tengo el mío en el Teatro Centro Cívico este sábado 15 y sábado 22 de julio a las 20 horas. La diferencia es que acá hay tres personajes interpretados por el mismo actor, arroba Emerson Morocho. La señorita Laura, la chica de los asaditos y la vieja lucha. Y por si fuera poco, se presentará al final sin peluca, sin tacones, sin maquillaje. Tú una vez dijiste que él sin peluca no hace reír. Ahora te pregunto yo, en tu show, ¿podrás hacer tres personajes? Te la lanzo nomás. Pero recuerda, besos te adoro. Para Tele Amazonas, Karen Lazo.